¿Cómo te sientes? La demonía de ese me decía que... que... el suelo mío era el que me echaba cosas a mí. ¿Cómo? La demonía de ese me decía que el suelo mío era el que me tenía tanto mío. ¿Tu suegro? ¿Te lo decía ahí, demonio? Sí. 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 ¿Cómo? Sí. 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 rechazó que rellazó rechazó de contacto rechazó muchos años aunque te llevas todo tu reino en el nombre de estos libre ahora fuera de ahí fuera de rechazó de ese amor para siempre este hombre en el nombre de Jesús fuera de ahí totalmente ok totalmente este hombre es libre este hombre es de Jesús Cristo este hombre es de Jesús de Nazaret la sangre de Jesús fue derramada con él para liberación ustedes lo saben bien este hombre fue perdonado ya fue redimido este hombre ya Jesús lo justificó en la cruz del Calvario todas esas maldiciones quedaron totalmente anuladas ustedes saben bien porque Jesús pagó por las maldiciones esas maldiciones que el hombre cometió por los pecados que él mismo cometió y por los pecados de los antepasados todas esas maldiciones generacionales quedaron ya rotas porque ya Jesús pagó por esas maldiciones porque el Cristo está maldito que colgada de un madero Jesús hizo maldición para dar todas esas maldiciones en su cuerpo con su sangre así que demonios porque estamos maldiciones generacionales y pecados de este hombre también todos saben este hombre para siempre recuerda ahí ustedes consumen la palabra de Dios demonio ustedes saben que es así tienen que irse todos ok todos no me lo deseo todos 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 todo demonio de soledad o sea ahí está este hombre esto me es libre ahora totalmente libre también ruina económica también te va a ruina económica ok ruina económica ruina económica también te va a ruina económica también contigo ok también contigo ruina ruina vete ruina también ruina para siempre este hombre ruina ruina también contigo ruina también contigo ruina ruina espiritual ruina financiera ya se ocupa en este hombre ya es su pago por este hijo de Dios ya es su pago por este hombre ya es su pago por este hombre demonio tú fuiste enviado también para este hombre enviado el hombre de Jesús responde sí o no demonio yo he dicho que han engañado a usted mucha gente con ese hablado con ese hablado ¿no? aquí no vas a engañar a nadie aquí no estamos jugando estamos del señor ¿está claro? ¿está claro? ruina 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 alza la cara ruina alza la cara ruina alza la cara en el nombre de Jesús grito alza la cabeza alza la cabeza en el nombre de Jesús alza la cabeza en el nombre de Jesús Cristo mi señor alzala alzala ok demonio ¿quién eres tú demonio? el nombre de Jesús responde ¿quién eres tú? te ordeno el nombre de Jesús que me hablan en español ¿quién eres tú? ¿tú eres demonio de...? ¿quién eres tú? ¿qué demonio eres tú? ¿canta por brujería en este hombre? el nombre de Jesús responde ¿sí o no? ¿brujería? responde el nombre de Jesucristo mi señor ¿brujería? ¿estás ahí por brujería? ¿quién eres tú? ok ¿o está por los antepasados? ¿estás por los pecados antepasados? ¿por los antepasados? ¿te enviaron? ¿o los antepasados practicaron brujería? ¿estás declarando mucho brujería los antepasados? ¿sí? wow ofendieron mucho al señor ofendieron mucho al señor de los antepasados ¿no es este hombre? ¿le dedicaron y le dedicaron y este hombre fue dedicado también a ustedes? ¿no fue dedicado? este hombre fue dedicado por pactos o sea los antepasados hicieron un pacto de brujería contra este hombre ¿cuál se acabó el chico boloso? ¿sí? wow hicieron un pacto de brujería contra este hombre pobre hombre ¿no? pobre hombre ok o sea que tú estás ahí cumpliendo el trabajo que mandaron a hacer sencillo así es ok ok bien entonces lo único que te vayas tú es que esa brujería que ese pacto que ya eran se han anulado de hecho tú estás por ese pacto ¿correcto? bien bien tú sabes bien la palabra de Dios ¿correcto? ¿tú sabes lo que hizo Jesucristo mi señor Jesucristo él hizo un pacto de sangre ahí con su sangre preciosa sangre santa él hizo un pacto de sangre ahí porque el pacto de sangre de Jesús es eterno es para siempre y es todopoderoso y es para los que aceptan a Jesucristo como su único Señor salvador este hombre de Cristo ahora ¿qué implica? que el pacto de sangre de Jesús lo cobija totalmente a él ¿qué tiene que ver con ustedes? de que el pacto de sangre el pacto de sangre de Jesucristo anuló totalmente anuló tanto el pacto que tiran con ustedes con la abuela con la visión contra este hombre quedan todos totalmente anulados así que este hombre queda libre ya ¿ok? el trazo usted se acabó el pacto usted se anuló ya Jesucristo lo anuló con su pacto de sangre en la cruz del Calvario que es todopoderoso ¿está claro? ¿está claro? tú lo sabes bien tú no sabes bien la palabra tú sabes muy bien ¿ok? vete a este hombre ¿ok? recoge todo ¿ok? de este hombre en el nombre de Jesús no deje nada en él no deje ningún demonio en él ni familiares ni amigos nada ¿ok? le tome el libre ahora fuera va el nombre de Jesucristo fuera de comer libre ahora fuera fuera con este hombre ¿qué no entiendes? ¿qué no entiendes? demonio ¿qué pasó? ¿ok? ¿qué no entiendes? ¿tú hablas español? ¿sabes español? ¿va a hablar español? ¿está claro? ¿está claro? ¿está claro? ¿cómo hicieron los pactos ellos? ¿lo llevaron? ¿cómo? ¿lo llevaron? ¿lo llevaron? ¿o a él lo llevaron? o sea que o sea que o sea que fue en vida 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 o sea que fue en vida